En su reciente informe sobre seguridad, la policía anunció la captura de 57 delincuentes por delitos de peligrosidad en la última semana. Cuatro de los sujetos fueron capturados como autores de muertes homicidas, 40 por robo e intimidación y 13 abastecedores de droga. Según el reporte policial, las evidencias ocupadas son 17 armas de fuego, 5 kilos de cocaína, 15 libras de marihuana, 4 motocicletas y una camioneta relacionada a estos delitos. Los capturados por muerte homicidas son dos de la región autónoma de la costa Caribe Norte, bajo el nombre de Eliseo Frey Martínez y Marvin Bolaños. En Chinandega, Holman Leonardo Mendoza Paredes. Y en Nueva Segovia, Yania Rivera Varaona. Mientras tanto, por abastecer droga fueron detenidos en el municipio de Diriamba, departamento de Carazo, Saturnino Mojica Muñoz y Mateo Mendieta Gutiérrez, a quienes se les ocupó dos kilos de cocaína y una motocicleta. En el departamento de Chontales se capturó a Ramón Cruz, a quien se le ocupó dos kilos de cocaína, dinero y una motocicleta. En Managua se capturaron a cinco delincuentes por abastecer droga y les ocuparon 10 libras de marihuana. El jefe policial dio a conocer que en los distintos distritos de Managua fueron capturados 34 delincuentes por robo con intimidación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.